Y a la imagen personal, por eso está con nosotros Cristín Costa y Alejandro Nieves. Ya hemos introducido el tema del look de las damas, de las ejecutivas. Ya hay mucha polémica en cuanto a esto, en cuanto a cuál debe ser la mezcla adecuada entre, digamos, la imagen sexual o sexy y la imagen ejecutiva. Y bueno, algunas personas insisten en que, bueno, quieren vestirse como quieren. Entonces, insistimos en el tema de las recomendaciones. ¿Por qué Cristín Costa tiene la posición de lo clásico y de lo, vamos a decirlo así, lo conservador? No es conservador, es ser elegante. O sea, tú puedes llevar el look que tú quieras mientras tú conserves la elegancia. Eso es una cuestión de actitud. El problema no es que sea realmente un problema, sino que cuando tú vas muy sexual o muy poqueta, se enfocan en otra cosa y de eso es lo primero que tú ves. Si tú vas por un cargo empresarial, esa imagen va a chocar. La imagen tendría que ser lo más neutro posible y no significa que no te veas bella. Vamos a colocar un ejemplo. Yo quisiera que nos dibujaras cuál sería el look ideal, vamos a suponer, para una dama que es supervisora de un departamento, cómo debería vestirse, vamos a suponer que trabaja en un banco. ¿Cuál debería ser el look que tú imaginas? Bueno, el cabello tiene que ir de manera sencilla. De hecho, podría ser recogido con una cola. Debería ser una camisa en donde no tenga escotes pronunciados. Normalmente las mangas largas dan mucha elegancia a la hora de presentarse y dan autoridad. O sea, el look da autoridad. O sea, te da respeto o irrespeto. Pero es tu posición, eso te ayuda, es una herramienta. Y eso habla mucho mejor de ti que un look exagerado. Por ejemplo, el tema de los zapatos, que nos llega a través de Agrogerencia para Todos. El tema de los zapatos. Hay gran variedad de zapatos para las damas. Y hay unos zapatos que realmente son muy bellos, pero quizás no son los más adecuados para ir al trabajo. De ese tema vamos a conversar luego de la siguiente pausa.